El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Red Peruana de Universidades reconoció a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jorge Basadre Groman de Tacna por destacar entre los 10 mejores productos audiovisuales de los más de 80 participantes de universidades públicas y privadas a nivel nacional en el programa denominado Estrategia, involucrando nuevas y nuevos actores en la prevención de la violencia de género. La premiación se llevó a cabo en el Auditorio de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la ciudad de Lima, otorgándose el reconocimiento al estudiante Washington Chama Calderón, representante del equipo de trabajo y a la Máster en Ciencias, Vanessa Chávez Segarra, directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y docente responsable por el corto denominado Y Si Falta Mamá, una propuesta que busca cambiar los estereotipos hacia nuevas masculinidades. Este reconocimiento se suma a los dos anteriormente recibidos en ediciones anteriores del programa nacional. Integraron el equipo de trabajo el estudiante Washington Chama, la docente Vanessa Chávez y los estudiantes y actores que participaron en el corto, Luciana Barilias Grande, Luis Vera Palomino, Marcelo Menéndez Fernández, Alison Morales Guardia y los actores Luis Felipe y Fernanda. Gracias por ver el video.